Hey yo, madums y madams, motherfuckers, bienvenidos a un nuevo vídeo de freestyle, puro rap improvisado Mientras vemos, tiktoks totalmente randoms, así que vamos a recargar la página y le damos Yo, hey, coño, no me toques, ¿qué pasa? ¿Me tocas los cojones en mi casa? Si yo soy fuerte, estoy volando como un caza, ¿qué te pasa si el badum viene con tus flechas y te caza? Venga ya, y no soy cupido, es que te he escupido, todo el flow que tengo, atrevido Lo hago como siento y está haciendo poco ruido, clavando las agujas de la vida, yo la del vinilo Ten cuidado que soy el cocodrilo en el río Nilo, yo hoy te muerdo y te dejaré en vilo ¿Qué coño pasa? Perdón, me he quedado en bug, ¿desta qué hace? En su casa, ¿no te enseñaron cosas? Trabajar, estudiar, haciendo el imbécil, solo eso sabes estar, ay, haciendo palomitas con la plancha que se engancha Yo soy el cabrón que viene, te bailo, guaracha, una avalancha pura y dura, ruda, cruda Lo hago como siento, escribiendo, soy Neruda Pero no escribo improviso, sin la pluma en el momento, escribiéndole al firmamento, no hay duda Y este gafotas que me dice no es Manolito, yo le aplico este flow que vengo, soy un meteorito Tú un Rex, T-Rex, T-Rex, motherfucker, te extermino y de ti ya nadie sabe nada Ay, perdón, estaba tirando un beef, lo adding, está pensando lo que decir Como yo, como no, como un dragón me acomodo yo, la inteligencia artificial que daño hecho Pero bueno, esto está tu guapo, dofino, parece una serie, un anime de Marvel, amigo Pero sigo, ya deja de cargarme, pongo a cagarme en tu vida o en Starbucks ¿Por qué no? No sigo las cadenas importantes, yo me quito las cadenas porque soy más elegante Este es un fondo negro, no sé si es que se cree más distante o que se siente un poquito por delante No lo entiendo, no lo entiendo, jugando a la pelota, está haciendo un truco y esto ya se nota Es Cristiano Ronaldo, el cabrón que explota con este filtro que ya se nota Y esto es Disney World, yo soy más de diseño, pero sigo como quiero y en la rima soy el dueño Subiendo más peldaños año a año, ha, y este tonto se va a hacer pequeño Mira cómo se ríe, esto es el láser que se sube y que no se divide Ay, es filtro de tu belleza, es un dos, yo soy más veloz y esta parece precoz Soy atroz, porque hoy te he muerto, 5, 4, 3, 2, 1, ya perdió la vida, sigo en este humo No saco humo, están enseñando camiones, yo te enseño conmociones, canciones que causan emociones Venga ya, todo improvisado en el momento, esto es Bart, encuentra diferencias desde que pequeño No sé qué pasa, hermano, no la encuentro, yo tampoco, yo no tengo tiempo de encontrar corño Ya la encontré, ten cuidado, la encontré, la diferencia está en el pie, en el zapato Date cuenta, qué te ha pasado, no es zapatero, es otro mentiroso, qué ha pasado, pero bueno Ah, mierda de rima que te saco, pero bueno, esto es puro improvisado Se llena de tatuajes, parece la maléfica, con rima densa que yo mato siempre con mis métricas Te paso a ver si sale algo interesante, interesante, perdón, lo hago elegante Con rima que me sale mala, pero pesado como un elefante, elefante, ¿qué te ha pasado? Jugando a la play, veis que yo lo hago otra vez y me parecen... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!